Música Bueno y a propósito de esto tenemos un mensaje que esperemos llegue a su destino Por internet se han comunicado del Reino Unido, de Inglaterra A propósito del duelo de hoy entre el Chelsea y el Liverpool Pues no todo es noticia positiva Solidaridad con el periodista Paul Fierro El jueves 24 la policía londinense hizo una batida a varios establecimientos latinos en Elephant and Castle Tres días antes de que en esa zona se realizara la mayor reunión política de la historia de los latinos del Reino Unido En dicha redada se intervinieron algunos consultorios médicos latinos acusados de hacer operaciones O proveer ciertas medicinas sin un amparo legal También fueron detenidos personas a quienes se les indagaba por su situación legal Dicha acción fue cuestionada por Brian Paddick Antiguo jefe policial de la zona quien ahora es el candidato liberal a la alcaldía Quien dijo que era intolerable que se haga eso en la víspera de tan importante reunión Y creando temor ante muchos posibles espectadores en dichos debates Él también criticó el trato dado a la esposa y al hijo del periodista Paul Fierro Quienes fueron apresados y obligados a dormir sobre el piso Tras que se les intentase separar Para evitar mayor maltrato a su familia El periodista ecuatoriano de nacionalidad ecuatoriana Paul Fierro se presentó y fue detenido Acusándole de estar ilegal en el país O sea allá en el Reino Unido Aunque él aduce que él debe quedarse amparándose en el hecho Que él y su familia viven en Londres desde el año 2000 Que su hijo lleva más de 7 años en una escuela Algo que pesa mucho según la ley británica Y a que es una persona muy importante para la comunidad latina Paul Fierro es un gran colaborador de medios de prensa hispanos, latinos Y es uno de los mejores periodistas latinos del Reino Unido Que cuentan con mayor respaldo dentro de la comunidad Es un hombre muy honesto y entregado a su comunidad Aquí nos piden que este mensaje lo digamos en inglés y en español Cuando vamos a darles algunos datos directos Porque el mensaje esperemos que sea leído o escuchado por nuestra gente allá Y más allá de eso por las autoridades londinenses Paul Fierro is a well now latinoamerican journalist Paul Fierro es un periodista latinoamericano Un buen periodista latinoamericano He was the director of radiovision Él fue el director de radiovisión Who has 280 listeners In the United Kingdom Quien tiene 280 mil radio oyentes en el Reino Unido 280,000 listeners And he wrote articles to almost all latinoamerican newspapers Y él ha escrito artículos en casi todos los periódicos latinoamericanos He also is a well now leader of the Christian community of London Él también es un líder conocido de la comunidad cristiana en Londres Su familia está completamente integrada a la sociedad británica Y su hijo de 11 años de edad Ha estado estudiando en las escuelas por 7 años He is a very honest person And fully committed to many community organizations and events Él es una muy honesta persona Y completamente integrada a la comunidad y organizaciones y eventos Please stop his removal from the country Because the United Kingdom's Latin American needs him Por favor detengan su salida del país Porque los latinoamericanos lo necesitan en el Reino Unido Bien, hemos cumplido con esta solidaridad internacional Por este periodista ecuatoriano, latino, americano Allá en el Reino Unido Lamentablemente suceden estas cosas Y hay que estar a la expectativa para, de alguna forma, pues, ayudar Por más lejanos que nos encontremos Creo que sí podemos dar un granito de arena En procura de que este tipo de situaciones, pues, al menos se conocen Una cosa para, de alguna forma, pues, a la Bears Gracias.